Bienvenidos a la Agenda Deportiva de Vértigo Político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia. Azteca 7, la casa del boxeo, abre sus puertas este sábado para recibir la que tal vez será la última pelea de Manny Pacman Pacquiao que enfrenta al estadounidense Timothy Bradley por el título internacional welter de la Organización Mundial del Boxeo. Esta será la tercera pelea entre ambos púgiles que registran una victoria para cada quien. Pacman regresa a los cuadriláteros luego de 11 meses de inactividad tras enfrentar a Floyd Mayweather en mayo pasado. El filipino ha anunciado su retiro luego de 20 años de carrera boxística y 8 campeonatos en distintos pesos. Sin embargo, ha comenzado a correr el rumor que podría enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en septiembre próximo. El domingo, el estadio Jesús Martínez Palillo será sede de la final de la naciente Liga Profesional de Fútbol Americano entre Mayas y Raptors en pos de Altazón México. Ambas escuadras se enfrentaron en dos ocasiones en la temporada con un triunfo por bando. En el partido inaugural de la Liga, Mayas dio una paliza 34-9 a Raptors. El trofeo está inspirado en la cultura prehispánica mesoamericana, en particular la civilización mexica. El pedestal remata con la forma de un balón de fútbol americano y una representación de la Pueda del Sol, conocida como calendario azteca. A partir de este fin de semana, se vivirán partidos clave en el fútbol. A nivel nacional, Necaxa y Vera Cruz buscarán el miércoles el título de la Copa MX. En la jornada 13 de la Liga MX, destaca el juego entre Cruz Azul y Dorados, en el que se podría definir de una vez por todas el descenso del conjunto sinaloense. La próxima semana, se llevarán a cabo los juegos de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Real Madrid recibe al Forzburgo en el Santiago Bernabéu. El equipo español pierde la serie 2-0. El otro equipo madrileño del Atlético recibe en el Vicente Calderón al Barcelona que tiene ventaja 2-1. Paris Saint-Germain visita al Manchester City. En el primer juego, empataron a dos tantos y Benfica que pierde 1-0, recibe en Lisboa al Bayern Múnich. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en la Agenda Deportiva de Vértigo Político. Mi nombre es Ricardo Pérez Valencia.